En breves momentos, su programa, María, Madre de la Nueva Evangelización. Quédate con nosotros y evangeliza en las redes junto con María. El tema que estaremos abordando el día de hoy se titula... La Catedral de Orviento en Italia custodia uno de los milagros eucarísticos más importantes en la historia de la Iglesia y que motivó que el Papa Urbano IV instituyera la solemnidad del Corpus Christi. A mediados del siglo XIII, el padre Pedro de Praga dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía y realizó una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de San Pedro una gracia de fe. A su regreso, mientras celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la sagrada hostia sangró y manchó el corporal con la preciosísima sangre. La historia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, que se encontraba muy cerca de Orviento y pidió que le trajeran el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión y se dice que el pontífice, al ver el milagro, se arrodilló frente al corporal y luego se lo mostró a la población. Más adelante, el Santo Padre publicó la Bula Transiturus, con la que ordenó que se celebrara la solemnidad del Corpus Christi en toda la Iglesia el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. Asimismo, el Papa Urbano IV encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico para la fiesta y la composición de himnos, que se entonan hasta el día de hoy como el Tantumergo. La Santa Reliquia se conserva en la Catedral de Orvieto y se puede apreciar en una capilla edificada en honor a este milagro eucarístico. El corporal sale en procesión cada año durante la solemnidad del Corpus Christi y preside las celebraciones eucarísticas en la Catedral. San Juan Pablo II, durante su visita a la Catedral de Orvieto en 1990, señaló que Jesús se ha convertido en nuestro alimento espiritual para proclamar la soberana dignidad del hombre, para reivindicar sus derechos y sus justas exigencias, para transmitir el secreto de la victoria definitiva sobre el mal y la comunión eterna con Dios. San Juan Pablo II, durante su visita a la Catedral de Orvieto de Orvieto de Orvieto de Orvieto de Orvieto de Orvieto de Orvieto,